Y si estás en peligro y no estamos ahí, la próxima escalaremos sin la cuerda de seguridad. ¿Qué? La única lección aprendida hoy es que con tantos cambiantes, Arcadia es mucho más peligrosa de lo que creía antes para los dos. Y como Jim tiene a Dral para proteger su hogar, Tobias, tú ahora tendrás a Ark para proteger el tuyo. ¿En serio? ¿De verdad? ¡Seremos compañeros! ¡Sí! ¡Tremesa 5, amigo!